Wow, si esta bacano para pescar Vamos Fez, vamos Fez, hágale pesa aquí Yo creo que ahí hay ballena, delfines, el más bacano Y por acá venden hasta tiburones Pero yo organizo mi caña Hey manada chimbán, mi oreja Cristian, aquí venimos por acá Va a pescar Bobo Va a pescar Bobo Va a pescar Bobo, nos hemos quedado con los bagres de por su casa ¿Cuáles bagres? ¿Cuáles bagres? Sus amigas Esa gordita Natalia No papi, respete, respetame los culos Natalia, pero es un pez globo Respetame los culos Voy a ir al baño, a ir al baño Hay baño, es que voy a pescar acá Ay guau Ay Ay Y no Dios, no lo jale Ay, se juzga, no lo jale Lo jale, Grecia Ustedes muy frutas Ay, Bobo, lo chuse No, me hice un piercing Ustedes muy frutas, vamos Ay, no, está caliente No, no, no No, no, no ¡Qué si no le hacesmodela Vamos, voy a esclojar No, 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 no